La Opinión, con Fernando Alberto Crisanto. Un gusto saludarle nuevamente. El día de hoy, este día miércoles, se acaba de firmar hace unas horas un acuerdo entre el gobierno del Estado, los empresarios y también los sindicatos buscando beneficiar a la economía de las familias. Hay cosas muy concretas que se formalizaron a partir de una serie de consensos y discusiones entre los sectores productivos y la autoridad estatal. Entre ellos, el tema de que se reduce el impuesto sobre la nómina a 2% a partir del próximo año. También no habrá aumentos al precio del transporte público. Los empresarios, por su parte, se comprometen a mantener en este momento el número de empleos que están generando en Puebla y propiciar nuevas inversiones a partir de que el gobierno del Estado cree una oficina que también esté alentando la posibilidad de invertir. Los sindicatos aportarán la estabilidad laboral y en general hay acuerdo, hay consenso y ¿sabe qué? Lo más importante, será medible este convenio firmado a partir de hoy. Creo que algo se tiene que hacer más allá de la incertidumbre que genera nuestra relación como país con Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump el pasado 20 de enero. Hay que hacer regionalmente cosas que vengan a fortalecer la economía. Se va a hacer finalmente algo por los empresarios poblanos que los vamos a ver ahora sí actuar y ellos, muchas de sus demandas como la reducción del impuesto sobre la nómina será un hecho a partir del 1 de enero. En fin, estamos caminando. Esperemos que todo esto sean buenas noticias. Muchísimas gracias.